Bueno, menuda primera parte, hemos tenido dos goles, un lesionado y un héroe, al menos en los primeros 45 minutos, es de los velones, se llama Sergio Jiménez y está ahí entre sus compañeros, que logró poner el empate y hacer justicia a lo visto en estos primeros 45 minutos. Los albinegros, hay que decirlo, salieron bastante bien plantados y con mucho peligro, tuvieron bastantes ocasiones, oportunidades para haberse adelantado y haber puesto el primer gol, pero como viene siendo habitual, pues no estuvieron acertados, Rivero y ahora Federico Laens han visto también en esa oportunidad, tuvieron las más claras, pero el Betis B también tuvo la suya y Limones se convirtió no solo por esa ocasión que acaban de ver, sino por lo visto durante todo el partido en uno de los más destacados. Sin embargo, nada pudo hacer en este trallazo de Aitor, que mudeció al municipal Cartago Nova y que colocaba por delante a los sevillanos. Menos mal, menos mal que ahí estaba Jiménez, que cabeceó un saque de esquina muy bien ejecutado por menudo, minutos después, que relajaba los ánimos y sobre todo, que era lo más importante, colocaba el empate a uno antes del descanso. Por cierto, ahí lo tienen, Ayose tuvo que ser sustituido porque acabó lesionado en esta primera mitad. En la segunda parte, pues fue la misma línea, es decir, el encuentro por impulsos y la verdad es que huyes en las dos áreas, sobre todo de los primeros compases, como decimos, de esta segunda mitad. El Cartagena otra vez por medio de menudo, a punto estuvo de adelantarse, pero el Betis no estaba dormido y lo dicho, ponía emoción y susto. Pablo Limónez, otra vez empleó a fondo, han visto en la acción anterior. Y este es el golazo de Sergio García, que se estrena como delantero, asistencia de Jesús Álvaro, que Sergio pincha con maestría con un gol fantástico. Y bueno, ya lo han visto esa definición, pero pudieron ser más, gracias al gol de Sergio García. Pues el partido le dio la vuelta, consigue el Cartagena la segunda victoria consecutiva. Importante, por tanto, esos tres puntos para el equipo de Montiagudo, que queda décimo. Ahí están viendo también otra de las acciones de este partido. Pozo fue expulsado por agresión, así que el Betis se quedó con 10. Creo que hemos tenido 20 minutos en la primera parte que hemos sido bastante superiores. Es cierto que a partir del minuto 20 nos han hecho un gol y nos han podido hacer alguno más. El equipo muy abierto, mucho espacio. Yo creo que no han entendido bien lo que era apretar la salida de balón, pero no apretar todas como locos allá arriba. No estábamos cogiendo a los jugadores entre líneas y nos estaban haciendo daño. Pero la segunda parte para mí, de los 45, hemos tenido 35 minutos muy superiores.